La fuerte lluvia que afectó desde la madrugada a Buenos Aires provocó anegamientos, semáforos descompuestos y cortes de luz para evitar males mayores. El conurbano también padeció la tormenta. En Quilmes cayó un rayo en una casa. La descarga eléctrica impactó sobre esta vivienda. Afortunadamente no causó heridos porque en ese momento no había nadie en la planta alta, pero destrozó el alero y la loza. En toda la propiedad quedaron rajaduras. También en Quilmes se registraron anegamientos de calles, esto cerca del Arroyo Las Piedras. Y Defensa Civil tuvo que interrumpir el suministro de energía eléctrica en distintos barrios allí para evitar accidentes mayores. El temporal además provocó desbordes en barrios de la zona oeste, especialmente en Lanús. Estaba mi esposa adentro tomando mate y sintió el rayo, la explosión. Y al rato se vino abajo el alero. Pudo haber sido un desastre realmente. Un desastre, la verdad que sí. ¿Qué le dijo Defensa Civil, los bomberos? El acondicionado quedó aplastado con la pared que cayó encima todo arriba de las ventanas. Un desastre, un desastre. En el área metropolitana cayeron 20 milímetros de agua entre las 9 y las 10 de la mañana. La lluvia, que había comenzado a las 8 con ráfagas de viento muy fuerte, provocó la caída de ramas en distintos barrios y anegamiento de calles por sumideros tapados. La avenida General Paz estuvo cortada durante media hora a la altura de San Martín porque el asfalto había sido cubierto por el agua. También quedaron fuera de servicio los semáforos de por lo menos 10 esquinas de la ciudad. El gobierno porteño rogó a los vecinos no sacar la basura en días como este y sobre todo no empeorar la situación con los residuos que uno arroja en la calle. Lo sorprendente es que en la limpieza de sumideros sacamos 16 botellas plásticas con cestos de basura a 4 metros de distancia. La verdad que esos son los hábitos que tenemos que cambiar más allá de estas tormentas climáticas son complicadas.